Masterclass, que es interpretación avanzada de la carta astral para crear predicciones. Para este seminario sí tienes que tener conocimientos de astrología. Para aquellos que tienen conocimientos de astrología y no han podido crear predicciones, yo en este seminario, en esta Masterclass, les voy a dar mis técnicas. Las técnicas que uso, muchas son basadas en la astrología tradicional, pero otras también son creadas por mí. Es un aporte adicional a la astrología, en donde les voy a dar el tips, donde van a hacer clic de, por fin, cómo poder compenetrar los planetas para generar una predicción. Esto también es por Skype, así que no importa en qué parte del mundo te encuentres, desde donde estés puedes participar. Va a ser el 16 de febrero, es una Masterclass, así que los que quieran aprender a hacer predicciones por medio de la astrología, participen. El cupo es limitado, así que si quieres, inscríbete ya. Puedes entrar en mi website, miratogestrellas.com, y visitar el botón eventos. Ahí están todos los eventos que estamos ofreciendo, nuestras clases, nuestros cursos y los seminarios online.